Ya estoy a punto de alinear mi Cosmicub con los otros Bueno, soy un tripulante, mi rol es tripulante Y voy a cumplir con mis tareas Es que en serio, aparecen partidas malas, sí, partidas sin chiste Bueno, la mía fue una partida de lujo, pero me dejaron solo Y el servidor podría cerrarse Sí, también podría perder el tiempo que tengo de este día Tengo que detectar la kit report No fue Kill Report No, tampoco fue Kill Report No fue Kill Report No fue Kill Report No fue Kill Report No fue Kill Report Signos vitales Ese puede detectar killiports Bueno, tampoco tengo que Tampoco tengo que Enojarme con él Porque Pues Para diferenciar Para diferenciar a los tripulantes De los normales Pues tengo que Aportar mi granito de arena Hacia esto No, mejor una Mejor un castillo de arena De que tienen que Esto lo voy a escribir Hasta que me eyecten Soy molesto Voy a tocarme el botón Para trolearlos con esto Voy a trolear Y este troleo Salvará El juego Oh no A ver si me eyectan Pero primero voy a portar Mi granito de arena Hacia el verde claro Solo para eso Solo para eso quejé Ahora están sospechando de mí Con mi frase Sí bote Solo para eso quejá No Lo seguiré troleando Troleo Troleo Más troleo Más troleo Más troleo Ya cállate Ya cállate Ya cállate Uy Sí me eyectaron Ya cállate 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 Me dio risa Me dio risa Ese troleo Porque dijeron Ya cállate Ya cállate Ya cállate Ya cállate 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 Deja de Sfamear Ya cállate 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Cállate, 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 cállate. Me dio risa hacer esto. A mí no me va a entrar ninguna mosca. Es solo una frase. Bueno, creo que... Inyectaron al equivocado. Oh, hola, 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 hola. Tiene un angelito ahí. Tiene un angelito, un angelito. Hola. A ver qué tengo en el Cosmic Coop. No, 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 no. Es que verde claro me robó el color, por eso fui rojo oscuro. Mr. Trans, no digan las heridas. Bueno. A ver si puedo comprar. Por favor, que pueda comprar, que pueda comprar. Uy. Bluetooth. Sin Bluetooth. Bluetooth. No. Es lo único que pude hacer. Espero. Espero. Seguire. Debo. Estaba. Estaba. Qute length. Estaba. Bueno. No me vetaron. Hice spam hasta que me inyectaron. Fox no. ¿Dónde? Fox no. ¿Quién es él? ¿Pruebas? ¿Pruebas? ¿Quién es él? ¿Pruebas? Voy a botarlo. Lo matan en mi cara. Lo matan en mi cara. Lo matan en mi cara. Es la médica. Lo matan en mi cara. Es la médica. No. 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 Bueno. Me dio bastante dice. Uy, sí. Ahora soy el anfitrión Groserías Recuerden amigos No digan groserías Groserías Recuerden amigos No digan groserías Bueno Me aseguraré amigos Voy a vetar a Zenix No, no lo puedo vetar Al menos lo puedo denunciar por contenido inapropiado en el chat Lo vete Lo vete Lo vete Lo vete Lo vete No me dejes solo Aporta tu granito de arena Hacia la partida Está de lujo Aporta tu granito de arena Hacia la partida Tira, está de lujo Aporta tu granito de arena 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 Bueno Recuerden amigos Recuerden amigos No digan groserías Recuerden amigos No digan No digan Groserías No digan Groserías Bueno Bueno A ver si ya puedo comprar Bueno A ver No 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.